Se habían preparado muchísimo para esta velada, el japonés decían que venía noqueando en los sparring, ojo con eso, tenía pegada parece el campeón del mundo Y acá estamos, el día del combate, Tokio, Japón, un estadio completamente lleno, se había quedado gente afuera y acá se encendían las luces de rojo gente Venía el campeón con su ata dorada y metía unas buenas derechas de entrar al campeón Oh, y los conectaba de nuevo bien, parecía que lo ponía en problemas, era totalmente localista, mirá esa buena izquierda que metía ahí Iba de menos a más, le combinaba un 1-2 y le dolía al campeón, enseguida tocaba la lona, va el conteo Oh, tremenda derecha, la rodilla al suelo del campeón, se paran los japoneses atrás, oh, tremenda izquierda Anda al rincón más lejano, le dice Tony Wick Y no se puede parar el japonés, lo arruinó gente, se acabó, se acabó